Soy Ana Baglio, soy comunicadora social y docente y también soy profe de ESI, de Educación Sexual Integral. Trabajo en el nivel secundario y también en educación superior, formando no solamente estudiantes universitarios, sino también a futuros docentes. Además trabajo en una organización llamada Estamos Acá, la Estanzuela, donde promovemos derechos para mujeres y personas del colectivo LGTB en el barrio de la Estanzuela y en barrios del oeste. Y hay muchas formas de dejarse de violencia. La otra frase es cualquier tipo de violencia nos afecta a todos. O sea, como que todos somos parte del problema si hay violencia. Tuve que investigar mucho de violencia porque no tenía ningún conocimiento de nada y esto me hizo averiguar, ver y bueno, a lo que vi que los medios de comunicación aumentan... Cuando hablamos de educación sexual integral podemos referirnos en términos de complejidades y de obstáculos a diferentes cuestiones. Por un lado, el tema de la formación docente. Por otro lado, el tema de los recursos para poder implementar la ESI. También pensar las resistencias y las tensiones que aún existen en relación a la educación sexual integral. Y también la complejidad de la adecuación de los contenidos de la ESI a los diferentes territorios, instituciones y grupos etarios. Una enorme diversidad en nuestras escuelas. Una enorme diversidad porque hay personas de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, de diferentes regionalidades, de diversas son sus necesidades. Vienen por motivaciones diferentes a la escuela. La mayoría de los estudiantes, y eso es en toda la provincia de Córdoba, han tenido una experiencia educativa en alguna otra escuela. Usualmente en las escuelas... El 4 de octubre del año 2006 se sanciona la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral. Esta ley reconoce, busca también garantizar el derecho a recibir educación sexual integral en los trayectos educativos obligatorios de nuestro sistema educativo. Esto es desde el nivel inicial hasta el nivel secundario y en personas adultas para las carreras de formación docente. Con la sanción de la ley se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y dos años después, en el 2008, se aprueban en el Consejo Federal de Educación los lineamientos curriculares. En estos lineamientos curriculares se trabajan los contenidos, tanto para el nivel inicial, primario, secundario y para la formación docente, se trabajan los contenidos distribuidos en cinco grandes ejes de trabajo. Estos ejes de trabajo pueden pensarse de manera transversal, interdisciplinar y que están concatenados unos con otros. Estos contenidos, estos ejes, mejor dicho, tienen que ver con reconocer la perspectiva de género, el respeto por la diversidad, el cuidado del cuerpo y la salud, el ejercicio de nuestros derechos y, por último, la valoración de la afectividad. Se esperaba que estos contenidos fueran trabajados desde el 2006, desde el nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y en la formación docente. Entonces, al cabo de un tiempo íbamos a tener infancias y adolescencias formadas en ESI. Esto, lamentablemente, no pasó justamente porque hubo varias tensiones en cuanto a la implementación de la ESI. Por un lado, tiene que ver con las presiones de grupos hegemónicos, muchas veces vinculados a grupos religiosos que están en contra de la educación sexual integral. Una de las alegrías en relación a la ESI, sobre todo el 2018, a esta parte, tiene que ver con cómo las infancias y las adolescencias van reclamando su derecho por tener ESI en las escuelas. Ya no te piden solamente saber sobre las ITS o sobre cómo prevenir un embarazo no planificado, sino que quieren hablar de otros temas, quieren discutir desde otro lugar. Entonces, digo, eso está buenísimo cómo se va dando. También está buenísimo poder rescatar las diferentes experiencias que tienen que ver cómo se aplica la ESI a distintos campos disciplinares específicos, por ejemplo, la vinculación de la ESI en educación física o la ESI en las prácticas artísticas, o cómo la perspectiva de género empieza, o digo, cómo empieza también a resignificar, no sé, la historia, la geografía. Digo, hay trabajos súper interesantes en el que se van vinculando, se van transversalizando los contenidos de ESI con los contenidos disciplinares. Al mismo tiempo también aparecen discusiones que antes quizás ni siquiera nos hubiéramos planteado, porque no era el momento, no era la forma, no era el lugar. Se dieron ahora que tienen que ver, digo, discusiones que tienen que ver con las masculinidades, que tienen que ver con el lenguaje inclusivo y las diversidades. Digo, van apareciendo un montón de discusiones que están buenísimas poder trabajarlas desde las escuelas y de otros espacios también, ¿no? Otra de las cosas también como súper significativas que tienen que ver, sobre todo en las personas adultas, cómo pueden resignificar la ESI en relación a la formación en educación sexual que recibieron, digo, que recibimos porque lo incluyo. La educación sexual que recibimos nosotros, cuando íbamos a la escuela, tenía que ver con algo exclusivamente moralizante, digo, que sancionaba, punitivo, digo, como tener relaciones está mal, no a esta edad, digo, que trabajaba más la abstinencia de las relaciones sexuales y que solamente y únicamente lo vinculaba a la genitalidad, algo que desde la ESI se trabaja de manera justamente integral. Entonces, esta buena también ir viendo cómo las personas adultas pueden ir haciéndose trabajo de, no sé si podemos hablar de construcción plena, pero sí que al menos se están cuestionando un montón de cosas que antes quizás ni lo hacían. Bueno, y así como existen estas experiencias o estas situaciones, digo, que están buenísimas, también queda un montón por recorrer, en especial lo que refiere a la ESI y a la discapacidad. Digo, es un aspecto que todavía incluso es hasta tabú de hablar de sexualidad en las personas con discapacidad y hay que trabajar un montón, hay que formarse y trabajar un montón en ese sentido. Y también otra cuestión me parece como importante pensarla es esta pregunta de qué más se espera de la ESI. Digo, la ESI sirve para prevenir un montón de situaciones, digo, en términos de abusos, de violencias y demás. Pero me parece importante dejar en claro que no solo por dar ESI vamos a prevenir violencias o vamos a solucionar el tema de la violencia de género o vamos a solucionar los abusos contra las infancias. Digo, hace falta políticas integrales, hace falta una justicia feminista que no sea patriarcal, que no revictimice. Entonces digo, la ESI es súper importante, pero también tiene que estar acompañada de un montón de otras medidas, un montón de estrategias para poder avanzar. Y quien dice que dentro de unos años, en estos avances que han habido y en estas discusiones y en estos debates que van surgiendo a medida que vamos trabajando, quien dice que dentro de un tiempo no se logre eso que se anhelaba desde el 2006, desde la sanción de la ESI, que tenía que ver con que un niño que arranca en el nivel inicial dentro de unos años pueda tener educación sexual como corresponde, de manera integral, integral en cada uno de los años, o sea, en el nivel inicial, en el nivel primario y hasta quinto año en la secundaria. El nivel primario, tanto en educación musical como en educación física, es el cuerpo, el trabajo, la exploración del niño de su propio cuerpo. También con la posibilidad de realizar actividades que no hagan esta división de si las nenas pueden solo hacer esto, los varones solo esto, sino que ver que todos tienen la posibilidad de hacerlo en sus tiempos, en sus posibilidades. Vamos a mirar la lámina para encontrar cuatro. Cuatro son las diferencias. Esta mamá tiene una panza bola y no tiene un bebé y esta sí. Ay, ¿y esas partes cómo se llaman? ¿Qué lo sabe? La parte íntima. La parte íntima. ¿Alguna chica de ustedes sabe cómo se llama la parte íntima? ¿Cómo se llama la parte íntima? Lo que nos vino a aportar todos los materiales que recibimos, que hemos leído y hemos analizado y de ahí hemos seleccionado para trabajar, es esta tranquilidad de esta autorización, digamos, para seguir trabajando en esta línea, esta autorización para no pedir autorización. De por sí ya está por ley. Creo que no hay que poner ninguna ni excusa ni nada para que... Ya está por ley, si no vivimos en tierra de nadie, si está por ley y nadie hace nada. Y nos están sacando un derecho a nosotros que somos supuestamente el futuro. Entonces, si supuestamente somos el futuro, creo que nos merecemos todo.